Las luces parecen a ver La caja sin avisar Así rechazaba el ruido Lo que acababa de escuchar Como la sangre fue a la venta Así mi mente tardó en hacer La noticia que en tu me llegara A mi corazón Como el sentimiento cuando estás dormido Y sientes que vas a caer Así seguía tus palabras Que se clavaban en mi ser Me dio vergüenza aceptar Que sabía que no sentaba Es cambió Pero mi alma Es también que se engaña Música De que tú eras mía Es como el de bajada en una subida Pero tu vida está cortada al igual que la mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Querida vida mía, querida vida mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Querida vida mía, querida vida mía Es como el de bajada en una subida Y al encrisparse la piel como cuando el frío Atacó sin amistad Así rechazaba el oído lo que acababa de escuchar Me dio vergüenza aceptar que sabía Que no sentabas, me establó Pero mi alma ya es grande que se engaña ¡Vamos! Se cierra la idea de que tú eras mía Es como el de bajada en una subida Pero tu vida está cortada al igual que la mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Querida vida mía, querida vida mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Querida vida mía, querida vida mía Es como el de bajada en una subida Oh, 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 oh ¡¿Qué pasó mi gente!? ¡Estoy un punto arriba! ¡Arriba! 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 ¡Cuántos disparos vienen a los soldados! ¡Usted no ha de peligro! ¡Dijeron por la radio! ¡Abre papapapapapa sonando de pano! ¡Abre papapapa 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 sonando de pano! ¡Un, dos, tres! ¡Renganle! ¡Renganle! ¡Penico en el barrio! ¡Renganle! 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 Ropa 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 Suena la cilanda tanto que le queda 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 No te pasa nada si no veas, no me pides, no me muevas Suena la cilanda tanto que le queda No te pasa nada si no solas no me pides, no te muevas Ropa Ropa Pelicón del barrio Ropa 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 RAPA ¡Chau! ¡Puanos arriba todos! ¡嘉jes solos por arriba ¡Mira! ¡Guenos arriba todos! ¡Voy! Se escuchan disparos Venen los soldados Al sonado de peligro Dijeron por la radio Papapapapa sonar los disparos Papapapa nurture un soak hatte mucho cuidado Papapapa sonar los disparos ¡Mapapapapa! Jed Lindner ¡ben todos! Introduce un paño ¡Déjarse más si no estásaticando que hoy llega! Suena la cine tanto que de queda Suena la cine tanto que de queda Suena la cine tanto que de queda